Lo que estamos haciendo en los últimos años es un proyecto sobre la sociedad, la gente, las culturas... ...que modelan y desde sus saberes mantienen los únicos alcos locales que hay en el planeta. Y que están precisamente en Cataluña, Andalucía, Extremadura, Portugal, Córcega, Cerdeña... ...en el sur de Italia, Sicilia y en el norte del Magre, fundamentalmente en Argelia, Túnez... ...y en la zona verber de Marruecos. Y bueno, ahí estamos, a través de la ventana que nos proporciona la actividad corchera... ...que es como le llamamos nosotros, y los corcheros, que son los que desnudan ese árbol... ...pues meternos a mirar, ¿verdad?, que esos socioecosistemas, ¿verdad?, cómo se mantienen... ...y se construyen y se modelan. Bueno, pues os voy a presentar un resultado de este trabajo, de los... ...el segundo documental que co-guionizamos, con mi compañero y el director de esos dos documentales... ...el primero se llama Los hombres del corcho, y este segundo se llama Quibir. Bueno, ¿de qué va?, el primero pues prácticamente una etnografía audiovisual... ...del proceso de producción de estos peladores, ¿no?, de estos corcheros... ...en la zona meridional andaluza y en el norte magrebí, ¿no?, en Hebel Buhachen, precisamente. Lo que hacemos en este primer documental es una comparación. Después de haber hecho el primer documental, Manu Trillo, que es el director... ...con el que co-guionizo este documental, pues nos planteamos hacer un documental... ...pero no tanto de la actividad corchera así, no tanto de la actividad etnográfica... ...sino de quiénes eran esa gente, cómo látimos, cuáles son sus mundos, ¿no?, y... ...y bueno, pues nos fuimos al norte de Marruecos y al sur de Andalucía... ...y este documental lo que habla es de ese encuentro, ¿verdad?, desde el trabajo... ...de gente a una y a otra orilla del Mediterráneo, en un mundo global... ...donde los ritmos a una y a otra orilla son diferentes, ¿no?, y donde la gente del campo... ...los camperos, ¿no?, o los eselacs, que son como le llaman a los corcheros allí en Marruecos... ...los despellejadores, que es como se traduciría aquí al andaluz, al castellano, ¿no?, ponerlo en diálogo, ¿no? ...y, bueno, y esta película, pues tiene mucho de encuentro, ¿no?, de reflexión, de... ...de mirarnos, ¿no?, hasta que nos vemos a los ojos el estigma que tenemos unos del otro, ¿no? Va, de eso va, ¿no?, y esta película, pues, lo que... ...lo que describe la vida de dos maestros, sus vidas, sus percepciones, ¿verdad?, y... ...bueno, y todo eso va. El nombre de Kibir fue un nombre que, por un lado fue afortunado y, por otro lado, alguna vez... ...también dijimos, ¿por qué le pusimos el nombre de Kibir?, cuando acabamos de... ...de hacer el documental, queríamos buscar una palabra que estuviera en las dos orillas... ...en nuestra Andalucía, el río grande es el Guadalquivir, ¿no?, y en la... ...y en la tierra aquella, Kibir es grande, y además, en algunos contextos, Kibir son... ...la gente grande, ¿no?, la gente chica, y entonces, pues, dijimos, hostia, buena palabra, ¿no?,... ...Kibir es una palabra que está en las dos orillas y refiere a algo importante para nosotros, ¿no?,... ...los grandes y nuestro gran río, ¿no?, luego también con el tiempo nos dimos cuenta... ...que cuando ponemos el cartel y pone Kibir, la gente no sabe que se habla de corcho... ...y cuando nos hemos puesto en los contextos donde, donde esta película, sus protagonistas... ...viven, pues siempre le tenemos que poner abajo, Kibir, una película sobre el descorche... ...a uno y otro lado de Marruecos, por un lado, es afortunado, porque es bonita además la palabra, ¿no?, ...ya veréis como además en la grafía del título es una grafía que está hecha por un... ...por un maestro, un artesano de estos desnudadores, ¿no?, de árboles, ¿no?, y es una palabra también... ...conita, pero también es una palabra que nos explica, ¿no?, de qué va el documental... ...nos gusta, nos gustó y nos sigue gustando, ¿no? Este documental hay que decir que también hace una crítica honda, ¿no?, a la forma de gestión del monte... ...sobre todo en nuestra zona andaluza, ¿no?, es una crítica honda, además, sobre la no importancia que se le da... ...al saber local, a esa gente, ¿verdad?, que saben... ...pero sus saberes se tratan con minúsculas, ¿no?, aquí el que sabe de monte... ...es aquel que pasa por las universidades, ¿verdad?, y se hace ingeniero... ...o se hace doctoren, ¿no?, y sin embargo, en los lugares, en los sitios... ...hay un conocimiento, un conocimiento local, ¿verdad?, que... ...que hasta ahora, pues, este documental, pues, plantea un discurso también... ...y así arranca, ¿verdad?, un discurso de disgusto, de hondo disgusto, ¿no?, ¿no? Yo te digo esto, porque cuando nosotros empezamos a hacer este documental, pues... ...veíamos que no le gustaba a nadie, no le gustaba a nadie, nadie nos lo financiaba... ...fue casi a pulmón, ¿no?, pero empezó a ganar premios... ...y en el 2014 se llevó a un premio muy importante en Andalucía... ...que es la mejor obra artística y creativa, que el premio Imaginera... ...y, bueno, ese fue un boom que hizo que efectivamente... ...Canal Sur también se interesara y lo comprara, y eso, bueno, nos puso al día... ...en cuanto a, 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 en cuanto al, a los costes que había tenido este documental... ...luego empezó a tener mucho, mucho éxito en cine, en certámenes de cine... ...que tenía que ver con, con la ecología, ¿no?, este documental es, además, un... ...yo soy co-guionista, yo soy asesor científico como antropólogo, pero... ...aquí el, una de las piezas claves, es el director que, que, bueno, ya lo veréis... ...cuando, cuando lo veamos, que tiene, para mí, hemos hecho un maridaje... ...muy bueno, pero que he tenido la suerte también de estar con, con alguien de... ...que es su segunda película, la primera fue Los hombres del corcho, esta primera que hicimos... ...y que los dos nos sumergimos en este mundo con lenguajes tan diferentes, ¿no?, porque... ...el lenguaje antropológico es uno, pero el lenguaje audiovisual tiene otro ritmo... ...y tiene otro marcaje, ¿no?, y estamos muy contentos los dos con este documental... ...y luego hemos tenido el reconocimiento también, eh, del, del público, ¿no?, y de... ...los certámenes donde lo hemos presentado, y ahí está, ¿no?, ahí siguen funcionando, además, ¿no?... ...está aquí hoy en Valencia, pero también estuvo en el Festival de Cine Africano... ...el año pasado en Tarifa, ¿no?, y seguimos, ¿no? ... ... ... ...